La luz de luna ilumina la noche La luz de luna ilumina mi ser La luz de luna ilumina la noche La luz de luna ilumina mi ser Bría, bría dentro de mí Bría, bría porque es así Bría, bría dentro de mí Bría, bría porque es así La luz de luna ilumina el bosque La luz de luna ilumina mi ser La luz de luna ilumina el bosque La luz de luna ilumina mi ser Bría, bría dentro de mí Bría, bría porque es así Bría, bría dentro de mí Bría, bría porque es así Bría, bría dentro de mí La luz de luna ilumina el bosque La luz de luna ilumina el bosque Luz de luna ilumina el río. Luz de luna ilumina mi ser. Luz de luna ilumina mi ser. Luz de luna ilumina el río. Luz de luna ilumina mi ser. Luz de luna ilumina el bosque. Luz de luna ilumina mi ser. 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 ¿Por qué es así?